Estaba pasando eso en esos tiempos Como todo adolescente Como todo adolescente, en ese momento yo pasé por un desamor muy fuerte Y mi primera canción salió, yo me acuerdo que estaba bañando y estaba escuchando música Y escuché esa pista de esa canción de ese momento Y salió desamor, porque creo que ese desamor me chocó bastante Y traté de... Y a los cuantos, perdón, a los cuantos años fue ese desamor Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les salió a su amigo El Gato Alexis ¿Por qué estamos acá? Porque hoy día vamos a hacer una entrevista muy peculiar Una entrevista muy amena Vamos a conocer un poco sobre un cantante peruano Ustedes ya lo conocen Y también es importante saber un poco más de él Vamos a presentar a un joven que se está incursionando en el mundo de la música Y vamos a presentarlo con bombos y platillos A Elías SH Es un joven que está incursionando mucho en este mundo de la música Y que se le vienen bastantes proyectos Bastantes ambiciones ahí Por lograr tener el éxito total Y lograr ser un cantante reconocido Entonces nosotros más presentamos a Elías SH en nuestro canal de YouTube El Gato Alexis La compré uno pa' ti Ma' que la pa' que ma' dele Y un perfume bolo Ay que rico bebe Ese colito es mío Ya yo tengo en los papeles Encerrado en un PH en el poblado Y dime mami Como puedo hacer pa' que tú Estamos ya con Elías SH Acá en nuestra sala De la producción del Gato Alexis Para conocer un poco de él Para que él conteste algunas preguntas Que sus fans y el público Y las personas que no lo conocen todavía Quieren saber de él Para que lo puedan seguir en el canal de YouTube Y puedan seguir su música Y también bailar con su música Entonces le preguntamos a Elías SH Hola Elías ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Hola Elías Quería preguntarte ¿Qué le puede decir al público? ¿Quién es Elías SH? Elías SH es una persona distinta A la... Fuera de la música Son personas distintas Porque cuando entro a la música Cumple un rol Más distinto de lo que es en persona comúnmente Por ejemplo Lo... Lo de Elías SH Fue la música Es una persona humilde Es una persona normal Sencilla No es como que Se sube los humos ¿Me entiendes? Entonces Elías SH es una persona humilde En realidad ¿Y cuál es tu nombre completo? Te conocen con Elías SH Pero las chicas Tus fans El público Quiere saber ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Roland Elías Sales Waura ¿Y estudias? Sí ¿A qué te dedicas? Aparte de la música ¿Qué haces? Estoy estudiando comunicación y periodismo Ya ahora voy en el segundo ciclo de la universidad Y pues a eso me dedico ahora Estoy estudiando y estoy haciendo música Eso me parece muy bien Que las personas Aparte de tener un hobby También pueden tener una carrera Para el bienestar de ellos Y en el futuro también ¿Y cuál es tu hobby Elías SH? Como ya saben Me gusta cantar Y pues Aparte juego partido Juego fútbol También Por eso de la universidad Por eso de la universidad Para más ocupada en casa Para más como que leyendo Haciendo las tareas Pero más que todo eso Juegar partido Y hacer música ¿Y el fútbol Es también tu pasión? Sí ¿Es tu También quisieras entrar ahí En el mundo del fútbol? Sí Incluso Antes de hacer música Jugaba a partidos Y pues Creo que eso también Fue una de mis pasiones Porque me gusta Hasta ahora el fútbol ¿Y cuántos años tienes Elías SH? Yo tengo 17 años ahorita 17 años Y ahora la fan Se pregunta Se jalan los pelos Se cortan las venas ¿No? Para decir Quieren saber Me preguntan a mí Por lo interno Si eres soltero O casado No Ahorita Ahorita estoy Felizmente soltero Felizmente soltero ¿Hacías antes música O recién ¿Cómo se generció Ese 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 bichito De la música ¿Cómo Cómo fue Que Incursionaste En la música ¿Cómo fue Esa anécdota Tuya Antes de la música Yo jugaba a partidos Como lo digo Como lo vuelvo a repetir Juegaba a partidos Antes de la música Me dedicaba Más al fútbol Incluso llegaba a jugar Segunda división Acá en Techo de Lima En Perú Y pues Creo que Una de mis pasiones Favoritas Antes de empezar En la música Fue el jugar En el fútbol Y elías También la gente Me pregunta ¿Cómo era elías En el colegio? ¿Cómo era Estrovertido? Tranquilo? El colegio Eso sí No era No era maldeado No era nada Sí respetábamos A los profesores Pero éramos inquietos Muy inquietos Yo me acuerdo que En salón Éramos cuatro Éramos cuatro Éramos muy inquietos Y como que Los profesores Las teníamos locos Los profesores Porque eran muy inquietos Y pues Todo tranquilo Éramos responsables Hacíamos las tareas Pero todo tranquilo Gracias a Dios Todo tranquilo Hemos terminado El colegio Y cómo te nació Eso de la música Mira Yo no sabía Yo no sabía Yo bueno Al momento que descubrí Que sabía cantar No No lo hice así Por hacerlo Yo Tuvo un proceso A descubrir mi voz Porque Yo como hablo ahorita Hablo ahorita Y Y sale una voz Yo al momento de cantar Salgo otra voz Y yo no sabía eso Yo Escuchaba música Escuchaba música Y todo Y pues Después descubrí Descubrí Que cantaba Entonces En un salón de clases Ahí había mujeres Que cantaban Y entonces En una de esas Me metí a cantar Y ya pues Me puse a practicar Todos los días En mi casa Y entonces Y salió Y salió mi voz Y ahí descubrí Que tenía una voz Para poder cantar Más melodico Más canciones Como que Más cantadas Y ¿Cómo se llama? ¿Cómo tomas eso? A veces Cuando tú cuelgas un tema En tu canal de YouTube ¿Cómo tú Le dices a la gente Sobre las críticas Sobre los comentarios Que te hacen Sobre tu música? Me imagino Que hay comentarios buenos Comentarios malos ¿Cómo reaccionas A esas críticas De esos comentarios? Yo En realidad Las críticas No las veo Bueno Si son críticas Constructivas Que me van a ayudar A poder Sobresalir En la música Si las veo Lo tomo en cuenta Pero si son críticas Como que Personas que No quieren hacerme Ver mal No las tomo Bueno Los dejo ahí Para que vean Que hay personas Que quieren hacerte sentir mal Haciendo así O sea Quieren verte mal Toda la vida ¿Me entiendes? Pero yo Las críticas Los tomo por un lado Si los comentarios buenos Estoy más que agradecido Con todas las personas Que me están apoyando ahorita Y pues Gracias a todos Vamos bien En un buen camino Y la gente me está apoyando ¿Y tus padres ¿Qué piensan sobre esto? ¿Te apoyan? ¿Te dan aliento? ¿Apoyan en todo Tu proyecto que tienes? Sí Sí Mi papá me apoya Incluso mi mamá también Yo que no vivo con mi mamá Mi papá me ha apoyado Desde el principio Como todos Como todos padres Creo que Cuando uno empieza Y no Y los padres Y tu familia No ve que hay resultados No te apoyan Porque tú estás empezando Es comprensible Pero Como pasa el tiempo Ahora vamos viendo Los logros que estoy haciendo Poco a poco No son muchos Pero para mí Son bastantes Y poco a poco Vamos creciendo Y pues sí Me apoyan Me apoyan Mi familia está ahí Más que todo Y has recibido negocios Tentadores Sobre tu música Ya cuando ahorita ¿Cuánto tiempo Ya estás en la música? Yo ahorita Ya he cumplido Un año y dos meses En la música Y en ese año Dos meses ¿Ha recibido alguna tentativa De un negocio? ¿Alguien te dijo El día vamos a hacer este proyecto? ¿Hay algún interés ahí? Sí, sí Incluso Uno de esos negocios Yo acepté Fue formar parte De un sello discográfico Que es de Costa Rica Y que es Visual Music Y pues Hubo muchos Muchos negocios Que yo no sé Quedar con mi voz Porque Si uno se mete en la música Y no sabe Lo de los negocios Porque es Hay muchos negocios Tentadores Acá en la música Y si tú no sabes manejarlo Te pueden quedar Contigo Con tu voz Por ejemplo Hay un caso De Pablo Londra Que de muchacho Firmó algo Que Que no supo Lo que estaba firmando Y se quedaron con su voz Y ahorita Está en un caso Y pues Sí he llegado muchos negocios En realidad Muchísimos negocios Que he recibido Pero gracias a Dios He sabido tomar La decisión correcta Para poder Salir de esos negocios Que son malos en mi vida Me gustan muy bien Las respuestas que das El día CCH Se ve que eres un chico Muy centrado En lo que haces Y también tienes Una personalidad única ¿No? ¿Cómo ¿Cómo hiciste La primera La primera canción? ¿Cómo hiciste La primera canción? La primera La primera canción es Gracias La primera canción Me salió Como La verdad La verdad Yo no le he contado Este Este Esta anécdota Esta anécdota La verdad La primera canción salió Por un desamor Que estaba pasando En esos tiempos Como todo adolescente Como todo adolescente En ese momento Yo pasé por un desamor Muy fuerte Y mi primera canción Salió Yo me acuerdo Que me estaba bañando Y estaba escuchando música Y escuché esa pista De esa canción De ese momento Y salió desamor Porque creo que ese desamor Me chocó bastante Y traté Y a los cuantos Perdón A los cuantos años Fue ese desamor Ahorita tengo 17 Hace Cuando fue Cuando hace 3 2 años Cuando tenía 15 16 por ahí Y ya pues Y salió así Por ese desamor Por una canción Y salió el perdedor Y gracias a Dios Me acuerdo que salió En mi cumpleaños El 20 de julio de 2020 Y pues Le gustó a la gente Le gustó a la gente ¿Y quién te ayudó El día SSH A ese primer tema? ¿Quién te ayudó Y cómo nació? Me ayudaron Porque yo Al principio Grababa con un celular Grababa con un celular Y no sabía No sabía nada De edición Porque recién Eras no necesito En la música Entonces Y pues O sea Me ayudaron Muchos amigos En realidad Todos mis amigos Estaban ahí Apoyándome Y gracias a Dios Me ayudaron Hay muchas puertas Que cerraron Como siempre Pero siempre Hay una puerta Que se ha abierto Para ti Y pues La primera canción Yo la hice con mi celular Pero mi segunda canción Que es solo para mí Me ayudaron Un estudio Que está por acá cerca Que se llama Dark Music Y gracias a Dios Salió esa grabación ¿Y cómo reaccionas Cada vez que Que la gente Te apoya Tu música ¿Cómo Te siento? La verdad La verdad Yo me siento contento De verdad Contento Yo O sea Nunca Yo me quise meter En la música Solamente por ver Por probar Pero cuando veo Que la gente Reacciona a mis canciones La gente me apoya La gente ve mis canciones Por ejemplo El día que subí Bandido El día que subí Bandido Y la gente Reaccionó Fue cuatro mil vistas Ahora que tiene Me sentí contento Cuatro mil vistas Es impresionante Chicas Chicos que lo sigan El día Es bastante Cuatro mil vistas Quiere decir que Las personas Están enganchadas Le gusta tu tema A veces bailan O a veces he visto Yo que Hasta yo mismo Pongo a veces tu música Y cuando estoy haciendo algo Cuando estoy inspirado ¿No? Eso muy bien El día Se habla Eso es muy bonito ¿Cuál es tu meta En la música Alías Sancho? Yo lo dije En una entrevista anterior Lo dije en una entrevista anterior Lo que yo quiero lograr En la música Primero Es lograr En mi país O sea Que la gente Me conozca En mi país Y segundo Que me conozcan afuera Porque Porque o sea Para mí La música Es importante Junto a mi estudio Yo agarro cariño Desde que entré En la música Agarré mucho cariño Y creo que Internacionalizar mi música Sería lo mejor Que puedo hacer Que las otras Personas En otros Que se me escuchen Sería algo Muy bonito Para mí Para toda la gente Que me está apoyando Porque ver que Yo cuando empecé Éramos Cuando empecé Éramos cinco personas En mi YouTube Y solamente veía Que ponía mis canciones Y nadie las escuchaba Venía a cero vistas Cero vistas Tenía A veces uno Cuando ve eso A veces como que Le baja la moral Dice Pucha Que estoy haciendo Tengo que ponerle Más pilas O algo Entonces Es muy bonito También Sí Trato de engancharme Porque Si he visto Me ha pasado Que hay momentos Que estoy de baja Hay momentos Que la gente No reacciona Hay momentos Que la gente Está inactiva Pero Se tiene que Sobresalir De todo ¿Me entiendes? Y ya pues Gracias a Dios Vamos superando Cada día Todos los obstáculos Que vienen llegando Y vamos saliendo Y gracias a Dios Todo poco a poco Está surgiendo Todo como quiero Y la pregunta Y la pregunta del millón Elías ¿A qué quieres llegar? ¿Qué ambición Tienes llegar a la música? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué logras? Por ejemplo Proyectate en mañana ¿No? En mañana Querías CCH Y ya Guau Es el boom ¿Qué metas? ¿Qué es lo que Quieres llegar? Sería muy bonito En realidad Sería muy bonito Que como ejemplo Salir Es muy complicado Porque tú sabes Que uno ya Ponle que sea famoso Y uno llega a la fama Es muy complicado No voy a hacer lo mismo De antes Por ejemplo Ahorita yo puedo salir A una calle A una fiesta Me pueden conocer Pero normal Pero uno cuando llega a la fama Es muy diferente Ya que Quiere salir La gente está ahí contigo Quiere ser a otro lado La gente contigo Y es muy diferente Y creo que la misión es Hacer mucha música En realidad Y si llegarías Al boom Al poder Como se dice En la música Cambiaría tu carácter Serías Un chico Más Como te digo Votado Que no le importa nada ¿Llegarías a ese extremo? No Yo siempre digo Que lo que más caracteriza Fue la humildad Porque Creo que no O sea Yo tengo la idea Que el dinero No cambia todo Si el dinero Viene hacia ti Es porque tú Lo has pedido O tú lo has hecho Todo el esfuerzo Para que te llegue a ti Entonces Yo no No cambiaría nada En realidad Solamente Creo que cambiaría Todo mi No actitud O sea Mi forma De estar Con mi familia O sea Más papelado A mi familia Porque yo creo Que si llegaría A tener más dinero Por decirlo Más fama Yo apostaría Todo Para mi familia Para que se sientan mejor Chicas Y chicos Televidentes En sí En general Estamos un rato Con el IACCH Para que lo conozcan ¿No? Y como se llama Y yo creo Que va a haber Una segunda parte ¿No? Una segunda parte Contigo Esta fue una entrevista Corta Para que ya puedan Conocer el IACCH Un poco ¿Y qué te parece? ¿Qué le dirías A tu público Ahorita Que te estás frente A la cámara? Bueno Lo primero que diría Es Primero que diría Es agradecer En realidad Agradecerte A usted Agradecer por la invitación Agradecerte a toda la gente Que me ha apoyado Este Yo no sé cómo Agradecer a toda la gente Que veo que poco a poco Incluso me llega un mensaje Diciendo Elías Escucho tu música Soy hasta tu fan Y yo como que Me quedo sorprendido Y como que Es muy agradable Para mí Saber que hay gente Que escucha mi música Y pues Solamente decirle Agradecer a todos Agradecer a todas las personas Que me han apoyado Desde mis inicios A pesar que ha pasado Problemas con todos A mis inicios Por ejemplo A Dan Music A Chill Music Ahora que estoy grabando Con Ronald En serio Agradecer a todos Mi O sea Los quiero a todos Yo siempre tengo La mentalidad Que sin la gente Que me apoya No he podido hacer nada Y pues Solamente agradecer A toda la gente Que está mirando ahí Y nada más Y dile a tus seguidores Donde te pueden seguir Donde Donde te siguen Que es lo que le dices A tus seguidores Yo puedo Me pueden encontrar En Youtube Estamos en Youtube Como Elías SH También Elías SH Covers Estamos en Spotify Como Elías SH En Facebook En Instagram Y en TikTok Estamos como Elías SH Así que En todo lado Me encuentran Como Elías SH Hola chicos Entonces llegamos A la parte final De esta entrevista Con Elías SH En el canal De Youtube Y ya pronto Volvemos Con la segunda parte Y mandanos un saludo A Edu Que está ahí atrás En la cámara Y mandamos un saludo A Edu También a Edu Ahí A nuestro director Que se ríe un poco Ahí Entonces Y chicos Ya pues Los dejamos Y también ya saben Deben seguirnos En nuestro canal De Youtube También Como El Gato Alexis Y también Seguir a Edu Como Como Es Loki Y le mando un saludo Para Alejandro Un saludo Para toda la gente Para toda la gente Ahí Para toda la gente Para todos los chicos Y nada chicos Ya saben Ya saben Donde pueden seguir Elías SH Y donde me pueden seguir A mi En el canal de Youtube El Gato Alexis Chao Chao chicos